Voy a hablar italiano. Yo soy el comisario de esta exposición de Frangelico y desde luego estoy encantado de veros aquí todos preparados para escuchar la conferencia de esta exposición. Espero que la hayáis visitado todos. Creo que es muy popular. Ha habido muchísimos, muchísimos visitantes y todos yo creo que han quedado muy contentos. Entonces yo también estoy encantado, estoy muy contento. Entonces esta tarde tengo el placer de presentarles a Gerardo de Simone que estudia en el Instituto de Bellas Artes de Carrara en Toscana. Es un estudioso de Frangelico muy importante. Yo desde luego lo conozco desde hace ya muchísimos años. Incluso lo conocí cuando empezó sus estudios sobre el Beato Angélico. Él ha tratado muchos temas referentes a Frangelico, pero se ha concentrado especialmente en su periodo romano. Nuestra exposición abarca el primer periodo de Frangelico, pero luego tenemos también un capítulo romano, que es muy hermoso también para España, yo diría, porque el único comitente de Beato Angélico fue precisamente el cardenal, que luego era un fraile antes, fraile dominico, justamente Torquemada. Esta tarde vamos a escuchar algo sobre esta figura. Entonces, le doy la palabra a Gerardo de Simone. Sin embargo, deseo recordar que él es uno de los comisarios de una muestra sobre el Beato Angélico, que se organizó en Roma, en los museos capitolinos. Y hace solo dos años apareció su libro tan importante sobre el Beato Angélico en Roma, en el 2017. Y desde luego es una obra de arte. Y yo he recurrido a ese libro muchísimo en mis estudios y también para el catálogo de esta muestra, de esta exposición. Le doy la palabra a Gerardo de Simone, que nos va a hablar del Beato Angélico en Roma. Muy buenas tardes a todos. Estoy encantado de encontrarme aquí, en uno de los museos más maravillosos de todo el mundo, en ocasión de los 200 años desde su fundación. Y además de la bellísima muestra dedicada al Beato Angélico, el encantador pintor dominicano. Y entonces yo, como historiador del arte, le he dedicado muchos estudios, muchas investigaciones, sobre todo respecto al periodo romano, tal como les acaba de recordar Karl. Entonces, como primera cuestión, le quiero dar las gracias al comisario de esta muestra, Karl Strelke, que es una eminencia de los estudios sobre Angélico. Y además por las palabras tan generosas de cuando me ha presentado. Y además por la invitación a presentar esta conferencia. Para mí es un honor y es un placer verdaderamente especial. Y darle las gracias al Museo del Prado, empezando por su director, Miguel Falomir, y con Paloma Málaga, que me ha ayudado muchísimo, por su acogida y su hospitalidad. El Frat Giovanni de Fiesole, tal como nos muestra esta exposición de una forma muy clara, fue uno de los astros más luminosos del primer renacimiento florentino, de esa constelación irrepetible de genios, pintores, escultores, arquitectos, orfebres, que aparecieron en los años 20 y 30 del 400. La singularidad de Angélico, que lo diferencia de una forma inconfundible, a pesar de estar acompañado por estos talentos extraordinarios, es porque él ha realizado una síntesis personal y original, entre la herencia del gótico tardío, de su maestro, Lorenzo Amónaco y Masolino y Gentilo de Fabriano, y la vanguardia prospecta y corren una cientista del otro lado, la pintura de Masaccio, la arquitectura de Brunelleschi y Michelozzo, y la escultura de Donatello. Es una especie de paralelismo pictórico de Lorenzo Ghiberti. Es un paralelismo pictórico del recorrido del escultor de Lorenzo Ghiberti. Con sus espléndidas anunciaciones, retablos, frescos, todo un proceso que culmina con el encargo para el convento de San Marcos, la nueva fundación de los dominicos observantes. El pintor conquista una fama, una reputación, que incluso supera a los mejores de sus contemporáneos, como Filippo Lippi, Paul Uccello, Domenico Veneziano, Masaccio ya había muerto, y lo convierte en alguien muy apreciado que todos buscaban más allá de la órbita florentina. Y el que permaneció más impresionado de las dotes del fraile pintor fue el papa Eugenio IV, desde hace años exiliado en Florencia por la rebelión de las familias patricias romanas, especialmente la rebelión de la familia Colonna. Por la tarde, la noche, antes de la postagración de la iglesia de San Marcos, el 6 de enero de 1443, el pontífice veneciano durmió en la celda 43 del convento, dejando que el patrocinador de la empresa Cosme de Medici se la había hecho reservar para sí. De hecho, la epifanía con Cosme se convirtió en la fiesta predilecta de los Medici, cuyos exponentes se autocelebraban bajo las vestimentas de los reyes de Oriente en la adoración del niño. Al volver a Roma, el papa Eugenio llamó a fran Giovanni de Fiesola para que decorara el palacio Vaticano y le encargó en 1446 la decoración de la capilla de San Nicola o el sacramento. Sería esta. Que antes había sido la capilla palatina del papa Nicoló III, es decir, a finales del 400, una capilla que antes de su salida obligada de Roma en 1434, el papa se la había encargado a Donatello y le había encargado un espléndido tabernáculo eucarístico de mármol. La capilla fue sede del cónclave para la elección papal desde 1455 hasta 1534 y luego se destruyó bajo el pontificado de Paulo III Farnesio. De las vidas de Giorgio Vasari, que contiene una biografía más detallada sobre este fraile, sabemos que en las paredes Angélico había trabajado en fresco algunas historias de la vida de Jesucristo. Desafortunadamente no queda nada, exceptuando quizás este valioso fragmento con el rostro de Cristo que hoy se conserva en el Museo del Palacio Venecia, en Roma. Por su frontalidad y el torso desnudo, el Cristo seguramente era parte de un bautismo o bien quizás de una resurrección. Estas son las dos hipótesis más probables. Otro fragmento que se salvó de la destrucción pero hoy está perdido, también se habló de él ayer, que representaba a Nuestra Señora. Lo conservó para sí mismo el divino Miguel Ángel, que admiraba el arte de Angélico. Informa de ello el pintor y humanista español Pablo de Céspedes, que estuvo en Roma entre 1570 y 1577. En el discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura y escultura de 1604, escribe, y les pido disculpas por cómo pronuncio el castellano, y efectivamente lo lee en castellano. Un rostro de Nuestra Señora Alfresco que se pudo salvar y otras cosillas y tanto más lo estimo porque el caballero que lo tenía, Tomaso de Cavaliere, me dijo que Miguel Ángel se lo había dado, habiéndolo tenido él muchos años, y por qué sé que Miguel Ángel celebraba sus obras, sobre todo una manera delicadísima. Una definición, la que acabo de leer, de la manera delicadísima, una definición sencilla y llena de contenido del estilo pictórico de Ángelico. El hecho de que Buenarroti lo apreciara está confirmado por un contemporáneo de Deséspedes, un dominico florentino, Serafino Razzi, que habla de otra obra de Ángelico, justamente la Annunciación del Prado, que en esa época estaba en el altar del tabique de San Domenico en Fiesole, donde Razzi era prior. El excelentísimo Buenarroti, viendo una vez una anunciación de este buen padre en San Domenico de Fiesole, en la última capilla del lado izquierdo, dijo, hace falta que este hombre seguramente la viera así en paraíso. Seguramente esta fue una inspiración religiosa y santa. Otro hermano, esta vez romano, Ambrojo Brandi, en la crónica manuscrita del convento de San María Sopta Minerva, dice que la admiración de Miguel le estaba dirigida especialmente o se debía al rostro de la Virgen. Y otra obra aquí presente en esta muestra, la predela llenas de personas de la National Gallery de Londres, considerando un paraíso de figuras pequeñas, que ya estaba sobre el altar mayor de esta iglesia, y hoy en el coro, de mano de este santo hombre, dijo, yo creo que este fraile va a buscar estos rostros beatos en el cielo y luego baja a la tierra para pintarlos. volviendo a las historias de Cristo, de la capilla del sacramento en el Vaticano, un rastro de los frescos perdido lo puedo captar, como ha propuesto Strelke, en los bellísimos dibujos de Angélico, en pergamino púrpura que hoy están divididos y repartidos entre los museos de Rotterdam y Ann Harvard en Cambridge, Massachusetts. El conjunto en el que estaban reunidas estas hojas, posiblemente con otros episodios que hoy se han perdido, todavía sigue siendo objeto de debate, porque no tienen nada escrito en la parte de atrás y aunque hayan sido recortadas por un código y quizás eran pertinentes en la parte historiada de un reliquiar o bien un pequeño altar de madera o de metal, una variante mucho más económica de los que en cambio se hacían con un metal precioso y adornado con esmaltes o vidrios. Pero también es posible que constituyeran los dibujos de presentación para la capilla vaticana. Esto explicaría su nivel de acabado y también lo válido del soporte, porque así eran las Biblias mineadas o iluminadas de Bizancio, como el Códex, Purpúreos y la Génesis de Vienda, los Evangeliaros Imperiales, Carolicios y Otonianos. Lo que sí es seguro es que la composición de estas hojas presentan analogías muy estrechas con los paneles del Armario de la Plata, constituyendo en origen las hojas de apertura y cierre del Armario de la Reliquia de la Santísima Anunciación de Florencia. Pintados entre 1450 y el 52, encargados por el hijo de Cosme, Piero de Medici, las Puertas del Armario, ofrecen con su rica serie narrativa y 35 escenas en total un término de comparación para reconstruir idealmente las historias de Cristo de la Capilla del Sacramento. Otro espléndido dibujo en papel preparado y que se une un poco a este ciclo es la vocación de Pedro y Andrés conservada en el Cabiné de Saint-Denlouf. El uso muy sabio del albayalde para las zonas con luz les confiere a las figuras un resalte casa-escultorio. Basaria añade además que en los frescos Angélico seguramente habrá introducido muchos retratos de natura de personas de esos importantes de esos tiempos y los indica como fuente iconográfica para toda la serie perdida pero conocida por copias de hombres ilustres en la Villa Museo de Paulo Jovio en el Lago de Como. La magnífica galería que luego se tradujo y apareció en un libro impreso en 1546 seguramente le habría dado a Basari según lo que él mismo cuenta la idea para la empresa historiográfica de las vidas para compensar una síntesis demasiado sucinta dedicada a los artistas en la enciclopedia lloviana. Sin embargo todos los personajes indicados por Basari el papa Nicolo V el emperador Federico III el arzobispo de Florencia Antonino Pierozzi el humanista Biondo Flavio y Ferrante y Ferrante de Aragón duque de Calabria y heredero en el reino de Nápoles no tienen sentido con respecto a la capilla del sacramento decorada durante el pontificado anterior de Eugenio IV en cambio es muy posible que estos retratos aparecieran junto con otros en el último encargo Vaticana a Angélico el estudiolo de Nicolo V este sería el número 4 pues no sabemos nada de esta obra lo único que los pagos al pintor son de 1449 mientras que en cambio el pago para todos los acabados duran hasta 1454 la mención en los documentos de taraceas y doraduras de capiteles marcos etcétera nos hace pensar en un pequeño estudiolo humanista del tipo más tardío de Federico de Montefeltro en Orvino y también adornado por retratos de personalidades ilustres quizás era el primer estudiolo concebido de esta forma sin embargo esto es solo una hipótesis sugerente pero en cambio es muy probable que las historias de Cristo de la capilla del sacramento terminaran con un juicio final una de las fuentes más antiguas pre-basarianas el anónimo mayavequiano nos recuerda la decoración de la capilla como paraíso una representación de la corte celestial que por lo general siempre iba unida a la del juicio Angélico ya había tratado este tema en más de una ocasión por ejemplo en el tríptico que hoy está en Berlín una obra muy apreciada por los papas de la contrarreforma que en sus primeros años romanos lo representan en un tríptico unido por la ascensión de Cristo y por la pentecostés que hoy está en la galería por Sini de Roma y quizás encargado por el cardenal español Juan de Torquemada tal como se ha dicho y en una escala monumental en la capilla que aquí presento que es la capilla de San Brizio en Orvieto donde en el verano de 1447 realizó en la bóveda las dos pechinas con Cristo Juez y Ángeles y la otra con los profetas este fresco de Orvieto a finales del 700 fue juzgado por Filippo de la Valle un historiador del arte de Siena que cuidó una edición comentada de las vidas de Vasari en 1791 el antecedente iconográfico del Cristo Juez de Miguel Ángel por el gesto de condena dirigido a los condenados en buena rota y cargado por su conocida terribilidad desde luego él estaba quizás admiraba a alguien más delicado como Angélico el que era tan terrible las obras de Orvieto permanecieron inacabadas y se completó únicamente medio siglo más tarde por Lucas Signorelli en elegir Angélico la obra del Duomo se había dirigido a aquel tal como dice el documento del encargo que he retomado justamente para el título de esta conferencia y era famosos ultra omnes pictores itálicos es decir celebre o famoso más que todos los pintores italianos según los acuerdos que luego no se respetaron en los años siguientes Frank Giovanni en los meses de verano podía interrumpir los trabajos en el Vaticano evitando el calor romano permaneciendo en la zona más fresca de las colinas de Umbría la fama del pintor conquistado con su carrera ya larga de Florencia Fiesola y Cortón y Perulla había alcanzado su punto álgido con los frescos del Papa Eugenio IV antes de morir el 23 de febrero de 1847 el pontífice veneciano muy probablemente ya le había confiado Angélico otro encargo era el que se refería a la capilla de Santo Pietro es decir a la tribuna el coro de la basílica de San Pedro desde primeros de marzo hasta finales de mayo de este año se registran pagos para las nuevas pinturas en la capilla del Santo Pietro el titular del encargo el fraile Giovanni Di Pietro luego su consocio Benozzo aquí veis los nombres con lo que recibía cada uno Benozzo Gozzoli y sus ayudantes Giovanni D'Antoni de la Queca probablemente era sobrino Carlo de Serlac de Narni y Giacomo D'Antoni D'Apoli y Pietro y Giacomo de Forlì que estaban remunerados estos últimos mucho menos uno o dos florines al mes este es el único documento en el que se nombran los ayudantes de Angélico y que además nos hace entender lo que es la entidad del trabajo y lo que cobraban estos 17 florines al mes se equivalía a lo que Giverti cobraba para la bóveda del paraíso unos 200 florines anuales la basílica de San Pedro se presentaba tal como vemos en el grabado de Ferrabosco todavía en su aspecto paleocristiano que se remontaba a la fundación constantiniana en el app se destacaba el venerado mosaico de la traditio legis Cristo y maestad entre San Pedro y San Pablo que lo habían hecho en la época del Papa Inocencio III luego se quedó destruido a final del Cinquecento en la franja inferior aparecían cinco historias de la vida de Cristo testimoniadas por Vasari y por los comentarios de Lorenzo Giverti obra de Giotto las imágenes que muestran el interior de la basílica todavía entero ahí aparece un fresco de Angélico y una miniatura de Jean Fouquet sin embargo todavía no están detalladas suficientemente y cuesta mucho tener una idea clara de la intervención del Angélico de las figuras de santos de pie entre las ventanas una restauración integrativa de los frescos de Giotto pero afortunadamente hasta conservada en su esplendor la capilla nicolina llamada así por el nombre del papa Nicoló III V así como su predecesor Eugenio de formación teológica y canonista más tradicional había sido un ferviente reformador de los órdenes religiosos pero Tomás de Prentuschel era un humanista muy culto de Zarzana cerca de Toscana no noble pero su elección para el solio pontificio el 6 de marzo de 1447 sólo tres meses después de haber sido nombrado cardenal y fue una verdadera sorpresa no tenía un escudo de familia pero entonces Nicoló eligió las llaves de Pietro con la tiara que se convirtió en el símbolo del poder de Pedro en la iglesia romana en los tiempos de Inocencio III y Bonifacio VIII es decir a principios de 1300 en la primera mitad del 400 había una fuerte disputa entre los conciliaristas defensores de una condivisión del gobierno eclesiaste contra el pontífice y el sínodo de los obispos y los papalistas que en cambio defendían la primacía del obispo de Roma los dos frentes habían afrontado con fuerza en los concilios de Basilea y de Ferrara y Florencia en 1438 que luego terminó en Roma más tarde el cardenal que defendía más la parte papal era el cardenal dominico español Juan de Torquemada en el tratado de penitencia dedicado a Nicoló V en 1449 se refirió al valor y a la exclusividad de las llaves asignadas al Papa como sucesor de Pedro y Vicario de Cristo el amor por la cultura de Nicoló lo llamó a invertir un enorme patrimonio en la compra de códigos latinos y griegos para la biblioteca vaticana que se estaba constituyendo entonces destinó para ello una sala espléndida con frescos y con una columnata falsa algunas décadas más tarde la fundación de la biblioteca la termina Sisto IV y ha sido inmortalada en el famoso fresco de Merlocho de Forlí en la declaración de los manuscritos papales según Basari participó también Angélico porque el Papa seguro le dio algunos libros bellísimos para que los iluminara aunque generalmente Efraile pintor delegó la decoración de los códigos a sus ayudantes presentes en Roma con él como Benozzo Gozzoli o los que habían permanecido en Florencia como Strozi Pezzellino totalmente angelichiana es decir totalmente de Angélico es en cambio la paternidad de las ideas y en gran parte de la realización de la Capilla Nicolina el programa iconográfico celebra a los dos protomártires Esteban y Lorenzo uno discípulo directo del apóstol Pedro el otro vivido hacia la mitad del siglo III y martirizado luego bajo el emperador Decio y esto van desde cuando habían sido nombrados hasta digamos su ordenación diaconal hasta el martirio en la bóveda de crucería vemos los cuatro evangelistas que están sentados en unas nubes que se levantan para sugerir un círculo superpuesto a las nervaduras cada uno de ellos tiene el elemento que lo diferencia por ejemplo Marcos por el león y Luca por el ternero este también está definido como un retrato y parece que hace una alusión sutil sutil disculpen a San Lucas como patrono de los pintores y los eliminadores según la leyenda que habría seguramente pintado la virgen estaban dedicadas las hermandades de los artistas en los arcos de la entrada que están en las paredes de entrada y las de altar están representados los cuatro padres de la iglesia latina Ambrosio Agustín Jerónimo y Tomás de Aquino dos padres griegos Atanasio y Juan Crisóstomo y dos papas León y Gregorio Magno para expresar un mensaje de unión entre la iglesia romana y la iglesia oriental en la misma línea de lo que había sancionado el concilio de Florencia una reunificación pero como se sabe destinada a tener una vida efímera tras la conquista de Constantinopla en 1453 los cristianos de oriente no volverán a ratificar el decreto de la unión en la pared del altar estaba representado esto lo dice el Vasari una deposición de cruz que probablemente se destruyó por las infiltraciones de agua que caían de la ventana y que estaba encima hoy en el altar hay una lapidación de San Esteban de Giorgio Vasari un rastro de la escena que se ha perdido se puede vislumbrar en un grabado publicado en 1853 en el periódico El Álbum que ilustraba la visita a la capilla del Papa Pío VI en 1821 en la pared del altar un epígrafe conmemora la restauración promovida por el pontífice y por debajo se vislumbra detrás de los candeleros el perfil de un desnudo de hombre recostado en el suelo que se corresponde a la colocación del Cristo la deposición en la tabla del Angérico que hoy está en Washington pero que originalmente pertenecía a Piero de Imédici el Cristo en el altar era contemporáneamente motor y meta del doble ciclo narrativo sobre las paredes la ordenación diaconal era la consecuencia de una elección de fe y de imitación de Cristo imitación que terminaba en el sacrificio máximo de la vida a través del martirio en la ordenación de Esteban derivante en el esquema que está en primer plano del ciclo bastante estropeado de finales del siglo XIII en el pórtico de San Lorenzo extramuros en Roma y actualizado con todas las novedades arquitectónicas de Brunelleschi y de allí seguía la distribución de elemosnas la expresión de la virtud de la caritas el esquema calca prácticamente el esquema del rito nupcial representado en un sarcófago de edad imperial tardía que está vuelto a utilizar en la tumba del cardenal Fieschi en la misma basílica del verano la celebración del amor matrimonial pagano así se convertía en celebración de la forma suprema del amor cristiano la basílica de San Lorenzo extramuros acogía las religias de los dos protomártires Esteban y Lorenzo y el Papa Nicolò V la hizo restaurar justamente mientras Fra Angélico estaba preparando los frescos del Vaticano la segunda luneta del ciclo stefaniano con la prédica y la disputa del Sanedrín representa el poder de la palabra de la evangelicalización a través de la predicación del logos el verbo de Cristo la orquestación prospectica en todo un juego estudiado de primeros planos medios y más alejados servirá de escuela a Piero de la Francesca el grupo de las mujeres que están acurrucadas y que están escuchando al diálogo se encuentra entre aquellos más alabados por la crítica por la intensa carga humana y sentimental que las figuras transmiten aunque sea en una composición tan equilibrada y no sorprende que esta escena se haya reproducido en el primer ensayo dedicado a la capilla Nicolín escrito por el alemán Johann Heinrich Lips en 1789 la secuencia de conclusión de todo el ciclo nos conduce al punto álgido a Esteban lo echan de la ciudad y el lapidado permanece impasible arrodillado en oración hacia el altar donde está el Cristo muerto el corte de las murallas de Jerusalén un poco es como si estuviera citando la muralla obreriana de Roma en el fondo con un amplio y dulcísimo paisaje de colinas salpicado por aldeas es un paisaje que parece más bien toscano más que lacial vamos a ver ahora las historias de Lorenzo la primera es la ordenación diaconal es una escena manifiesta del pontificado Nicolino con el Papa que reinaba retratado bajo la vestimenta de Sisto II se da mucha importancia a la liturgia y a todo lo que se utiliza en el rito el cali la patena el infensario y los oficiantes detrás del Papa están los cardenales y se reconocen por el color de la capa según los tres órdenes episcopal presbiterial y diaconal los diáconos en dalmática azul en el centro detrás de Lorenzo y luego los acolitos con una pequeña túnica blanca a la derecha la iglesia que se enmarca en la perspectiva tal como se ha reconocido hace una alusión a la basílica de San Pedro la entrega a Lorenzo de los tesoros de la iglesia contiene luego otro cripto retrato de Nicoló Quinto que así de esta forma recibe el aura de un papasanto de la edad paleocristiana y el probable autoritrato detrás del Papa es el del pintor que se asoma discretamente de una forma de una forma paralela al ciclo stefaniano se llega a la celebración de la caritas a través de la distribución de las limosnas a los pobres Lorenzo cuya dalmática está apunteada por llamas doradas de caridad está sigue un eje central con el lapso del altar y es como si personificara la iglesia y a su misión hacia el próximo aquí es evidente que la fuente de inspiración en Masaccio cuyos frescos en la capilla Brancacci en Florencia habían revelado hace 20 años un realismo inédito unido al mismo tiempo con un profundo sentido moral lleno de grávitas antiguas la secuencia se cierra con tres episodios de narración continuada Lorenzo que es llevado al juicio delante de Decio la conversión del pagano Lucillo es la pequeña en el centro operada por el diácono en la cárcel a través o gracias a la palabra de Cristo y el martirio en la parrilla en parte volvió a ser pintado a final del 580 los frescos de Nicolina marcan que en el recorrido del Beato Angélico había alcanzado una parte altísima de su trabajo reconocido como la máxima obra de arte uno de los primeros comentaristas más cualificados el francés Seruda Gencourt en la histoire de la sarte por los monumentos que es la primera historia del arte medieval que había sido publicada póstuma y él dice la habilidad con lo que se han con lo que se han terminado estos frescos es verdaderamente proligioso no hay nada más dulce para la mirada que su color pocas sombras fuertes o un claro oscuro armonioso si se ven de cerca estos frescos tienen todas las gracias de la miniatura y desde lejos producen con la fuerza del color todo el efecto de un pincel libre y largo en la relación entre figuras y arquitecturas en la combinación de elementos romanos antiguos y florentinos en el ritmo solemne del supremo control formal y cromático los frescos de la capilla reflejan el conocimiento de las teorías sobre la compositio y la historia formulada por un batista alberte en el tratado de pictura el gran arquitecto teórico estaba en Roma en esos años y su implicación en la empresa en la capilla de Nicolò V lo demuestra también el bellísimo suelo con mármoles trabajados cuyo dibujo se puede solapar con el albertiano del frontón de Santa María Novella en Florencia la primera estancia del Beato Angélico en Roma terminó hacia finales de 1449 en el mayo de 1450 el pintor ya es prior de su convento de San Doménico en Ciesole y esta carga la mantendrá durante dos años sucediéndola al hermano Benedicto también antes de 1449 se plantea la ejecución de una gran virgen con niño en lienzo pintada para la sede romana de su orden Santa María sobre Minerva y probablemente relacionada con el jubileo de 1450 especialmente por el gesto de bendición urbi et orbi de Jesús niño asomado a la barandilla una obra de capital importancia para el relanzamiento de la iconografía mariana en Roma en el primer renacimiento en la misma línea tenemos otro ícono venerado como milagroso contra las enfermedades y es el fragmento de fresco llamada Madonna de la fiebre Virgen de la fiebre que originalmente estaba en el altar de la rotonda de Santa María de la fiebre que a principios del 60 estaba al lado del tabernáculo de Donatello el fragmento de fresco se introdujo en el tabernáculo donateliano del sacramento siguiendo la traslación entre las brutas vaticanas y la nueva basílica hasta la actual colocación en el museo del tesoro de San Pedro Nicoló V promovió trabajos en el oratorio de la Virgen de la fiebre en el 1452 y 53 financiados por los hermanos Piero y Juan de Medici a pesar de que haya sido pintada nuevamente en la edad barroca esta Madonna parece muy cercana a las vírgenes de Fran Angélico de los primeros años 50 en la primavera de 1452 Angélico lo contactaron la obra del sagrado del sagrado cíngulo de la sagrada cintura de Prato para afrescar para pintar la capilla mayor del Duomo sin embargo Angélico no aceptó la oferta a pesar de la mediación de San Antonino y el encargo tal como se sabe se le dio a Filippo Lippi la razón de que Angélico lo rechazara puede ser debida a que había sido convocado en Roma para encargos mucho más prestigiosos y gratos en la Casa Mate de los Dominicos en Santa María Sopraminerva para el autor mayor de la Basílica el pintor pintó una anunciación que se ha perdido pero tenemos el testimonio de Basare sin embargo sobreviven tres recuadros de la predela que hace algunos años los había identificado Larry Canter y representaban historias de San Doménico o de Santo Domingo estas son dos escenas que están muy muy estropeadas entonces el primero como narración está dominado por las arquitecturas y en el portal que está en primer plano parecido a los portales que había proyectado en esos años en Roma por Bernardo Rossellini será el monograma NP que sería Nicolaus Pontifex sintiéndose fuerte por las entradas tan ingentes que estaban aseguradas en las cajas vaticanas por el jubileo de 1450 el Papa se había lanzado a una campaña arquitectónica urbanística muy ambicioso y les había implicado a Rossellini y a León Battista Alberti porque quería volver a dibujar la cara de la ciudad eterna pero la muerte de Nicolò dejó en parte inacabados sus proyectos grandiosos uno se refería a la nueva construcción de las formas monumentales de la seliguna de San Pedro sin embargo estos proyectos aunque no se hicieron se quedaron en el papel pero fueron seminales para los sucesores de Pedro empezando por Sisto IV y Julio II para el nacimiento de la nueva Roma renacentista y luego Marroca el encargo más comprometido del último angélico fue la decoración del claustro de Santa María Sopra Minerva el cardenal Juan de Torquemada que también vivía en el convento dominicano compuso todo un ciclo de meditaciones para las paredes del claustro concebidas conjuntamente como textos y como imágenes 34 meditaciones sobre los mismos episodios del Génesis y sobre todo de la vista de Cristo desde la creación del mundo hasta el juicio final estaban destinadas a los cofrades a los hermanos como guía para la oración y la contemplación en el texto el cardenal se dirige directamente al lector o anima fidelis y lo invita a penetrar el significado más profundo teológico y espiritual de cada episodio con alabanzas admiradas a la belleza de la creación y de la bondad divina demostrada por el sacrificio de Cristo está representado un monje al pie de cada escena tal como vemos también en otras obras de Angélico en la postura de la meditación y también porque está indicándole al espectador no solo el texto sino también la imagen correspondiente estos frescos desafortunadamente se han perdido pero las meditaciones se han ido transmitiendo gracias a las copias manuscritas y de prensa que el cardenal promovió tal como se había hecho en el ciclo monumental primero el ciclo monumental y luego se convierte en libro entre los manuscritos el más útil para reconstruir el aspecto de la pintura está conservado en la biblioteca vaticana en la izquierda y está adornado por dibujos a la acuarela el código vaticano latino 973 firmado por el autor mismo que firma como episcopus sabinensis es decir obispo de sabina título que el cardenal consiguió en 1463 los cuatro incunables más antiguos de fecha 1467 en cambio constituyen el libro ilustrado y impreso en Italia más antiguo era una primicia obra del tipógrafo alemán Ulrich Hahn que había sido uno de los principales promotores del nuevo invento de la prensa el claustro en cambio el único ejemplar de Nuremberg de los cuatro más antiguos presenta silografías que están pintadas a mano el claustro de la Minerva estaba pintado en fresco en tierra verde como muchos claustros monásticos del tiempo empezando por el más célebre de todos el claustro verde de Santa María Novella cuyos friscos más conocidos son de Paulo Uccello de hecho el color verde desde la antigüedad se consideraba el color más idóneo para la lectura y la contemplación era un poco el color de las médiatas y de hecho se utilizó para enyesar las bibliotecas humanistas más antiguas como la biblioteca de San Marco en Florencia y la malatestiana de Chesena las paredes estaban libres y por eso se enyesaban los dibujos del manuscrito Vaticano evidentemente son obras de un autor centro italiano que conocía las novedades del primer renacimiento toscano la silografía de los primeros cinco nables en cambio tienen un rasgo más vasto más del norte de hecho fueron talladas por el mismo estampador o por el mismo impresor Ulrich Ajan sin embargo tanto los dibujos como las celografías derivan en gran medida de los frescos perdidos y nos dan ideas preciosas para poderlos reconstruir si comparamos una a una cada escena con las obras de Angélico especialmente en su actividad más tardía hay muchísimas correspondencias y no deja ninguna duda sobre la paternidad desde luego los frescos no han sobrevivido no podemos digamos decirlo al cien por cien empezando por el tema más de Angélico por excelencia es decir la Anunciación que se puede comparar con la versión en fresco del Convento de San Marco y luego también la Natividad parecida al Armario de la Plata la Circuncisión la Circuncisión que tiene ideas que se han tomado al pie de la letra del Armario y también de este grupo de clérigos que hablan entre sí con los brazos cruzados de la Capilla Nicolina la Adoración la Adoración de los Magos aquí también se puede comparar con el fresco de San Marco y aquí hay una figura en la silografía que es especular a otra en fresco de la Capilla Nicolina la huida en Egipto el esquema habla por sí solo la disputa entre los doctores que se presta muchas referencias de la composición en su conjunto hasta el nicho albertiano como en el retablo de Bosco en los Frati o también a figuras individuales como el Cristo en el centro que es muy similar al San Lorenzo de la Nicolina o este personaje con barba y con turbante que lo encontramos igual en dos predelas del retablo de San Marcos la Tentación de Cristo una vez más se puede comparar con el fresco de San Marcos la Transfiguración una relación muy interesante el lavatorio de los pies con este esquema circular en perspectiva que aparece en el armario de la plata armario de Giargenti y también la última cena y luego vemos la captura de Cristo la composición del fresco de San Marcos y el soldado en el que está en la extrema derecha con el escudo circular que aparece de forma especular en la predela de San Marcos que es muy similar también al de la capilla Nicolina Cristo delante de Pilatos con figuras individuales tomadas por los frescos de San Marcos y la Nicolina el soldado el soldado este bueno hay unas variantes muy ligeras que lo encontramos en otras obras y luego un personaje con esta barba tan larga fijense ustedes en el gesto de la mano este es un indicio decisivo porque aunque sea más menos fino desde luego procede un fresco muy similar a este la bajada de Cristo en el limbo también es especular con el fresco de San Marcos fijaros el pequeño diablo que se encuentra justamente en la misma posición la ascensión de Cristo que se puede comparar con el armario de la plata y también con el tríptico Corsini y lo mismo sucede con la pentecostés fíjense que hay esta composición circular que a Frangelico le encanta es una dificultad prospectica para colocar estas figuras en círculo porque desde luego lo hizo primero Giotto pero ya lo utilizará más adelante Piero de la Francesca y por último Cristo en gloria entre los santos que se puede comparar perfectamente con el juicio Corsini porque en ambas obras en los sitios en los lugares de honor está San Pedro porque justamente sirve para indicar el origen romano de ambos Torquemada se reservó una escena para él es decir que era él el monje que estaba arrodillado estaba solo en esta escena arrodillado a los pies de San Sixto esta es la única entonces no se describe al monje arrodillado aquí sabemos que era él haciendo un homenaje a su santo titular porque el título de la basílica romana de San Sixto viejo se reservaba a un cardinal a un dominico el realismo de su perfil seguramente que habría inspirado algunas décadas más tarde a Antoniazzo Romano en la Anunciación con las jóvenes pobres que es un homenaje a 32 años de la muerte del cardenal puesto que había sido el fundador en la basílica Zopra Minerva de la hermandad de la Anunciación encargada para darle la dote a las jóvenes pobres que no podían hacerlo que la lección de la pintura sagrada de Angélico encontrada en Antoniazzo un heredero peculiar para el trámite fundamental de los predados ibéricos esto lo demuestra también uno de los frescos del claustro de la Minerva tal como aparece en la imagen aquí en el ciclo pintado por el pintor romano en Tívoli en los años 80 del 400 y está profundizado ahora con una enorme amplitud de temas en la exposición del Prado Angélico hizo el retrato de Torquemada lo reflejó en uno de los raros obras de arte supéstita en tu fase tardía es decir la crucifixión que hoy se conserva en el Fogg Museum de Massachusetts las figuras las figuras alargadas y patéticas son típicas de esta fase extrema en origen el tríptico tenía puertas una de las cuales está conservada todavía y representa San Sexto Papa y en la parte de atrás el escudo del comitente una torre quemada un inventario de principio del Seixento nos dice que en la puerta que falta estaba representado San Doménico y que el tríptico era de la Basílica de Santa María en Trastévere cuyos títulos el torre quemada obtuvo en 1446 gemela de la crucifixión Fogg había otra y desafortunadamente conocida sólo en una foto con la Virgen San Nicolás y Santa Brígida el cardenal español de hecho había proclamado oficialmente la legitimidad de las revelaciones de la mística sueca en el concilio de Basilea de 1435 el texto que él pronunció de hecho se encuentra en todas las ediciones de las revelaciones en los siglos siguientes y es presumible que él había solicitado que se retratara en esta tabla Fra Giovanni da Fieso le murió el 18 de febrero de 1455 y fue enterrado en una tumba monumental en Santa María sobre Minerva el honor de tener un sepulcro de mármol era algo excepcional en la época del artista porque antes había sido reservada al alférez del gódico internacional Gentile da Fabriano cuya losa de la tumba se ha perdido se encontraba en Santa María Nova en el foro romano y al padre del renacimiento Filippo Brunelleschi cuyo cenotafio se sigue admirando hoy en la catedral de Florencia alterada en los siglos la tumba de Angélico iba acompañada por dos epitafios compuestos por el humanista Lorenzo Valla por deseo de Nicolás V en el primero el pintor habla en primera persona reivindicando la dedicación a Cristo y a su prójimo a quien ha destinado todas sus ganancias pero al mismo tiempo con un orgullo se representa como el pintor griego Apelle era algo excepcional luego se convertirá en canónico bastante después pero en esa época era su primera manifestación tan pública el otro epígrafe en cambio celebraba al verdadero siervo de Dios y el maestro en el pintar que no tenía iguales en su arte gloria y espejo y decoro de los pintores este es un paso que cierra esta espléndida exposición y es un llanto y lo lloran no solo la patria florentina pero también sus hermanos incluso el defunto lo definen tanto doctore tanto doctore y lo elevan entonces muy por encima del rango del doctor sino incluso al rango del doctor angélicos que era Tomás de Aquino que era el sumo teólico dominicano de quien frangélico parece que había heredado el apelativo de angélicos para indicar la santidad debita que es lo que significa y también y sobre todo su tamaño su estatura como pintor teólogo destinado a ser proclamado oficialmente beato y luego patrono de los artistas gracias